Buenos días y bienvenidos a... si se enfoca... Bienvenidos a Vlogmas número 4 Al menos estamos a 4 de diciembre, es lunes Son las 6 y 42 de la mañana y me dirijo a clase Y sí, llevo estas pintas porque... He visto el móvil y pone que estamos a 2 grados Con sensación térmica de menos 5 O sea, no he salido ni a la calle Que están abiertas las ventanas Que me estoy helando, así que... Creo que... Ay, qué chula la decoración de vecino Me encanta Le he puesto un gancho, es más inteligente que yo que le he puesto velcro En fin, os dejo que... Tengo que ir al bus Y a estas horas se peta de gente Nos vemos en un ratín Ya después de la primera clase Que estaré más despierta Y ahí será más de día Son las 8 Estamos de clase esperando a la mañana Somos cuatro juntos Literal Y nada Tengo mucho sueño Hacía un frío en la calle Y ya se va a escuchar Y ya se va a escuchar Y ya se va a escuchar ¿Qué? ¿Se va a escuchar? Hablando Parece que está drogada, tío Se llama a dormir poco Dormir poco Es que... Es lo que tiene ser universitaria ¿Qué es lo que tienes que hacer? Universitaria ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Miren, me matas tu bien y me empongo No estaba grabando Bueno, ya hemos salido de clase Dentro de un ratito tenemos que volver Porque tenemos una hora y media de pausa Y hemos ido a comprar un par de cositas Mi amiga está viendo el vlog más uno que subir Y estamos aquí pues jugando al uno Haciendo tiempo Nos acabamos de tomar un café Y nada Más que viendo lo estoy intentando verlo No tienes cobertura, ¿verdad? Míralo en casa Dura 18 minutos, tío Míralo en casa con calma Hoy sí Míralo en casa con tranquilidad Pero bueno Aborten Aborten misión, aborten misión Y nada, dentro de un rato iremos a clases Y ya lo siguiente que veréis supongo Será la menda comiendo Que esto será muy parecido a un día conmigo Porque de verdad Es la vida monótona de una estudiante de universidad Este espécimen aparece una vez cada 100.000 años Para depositar huevos y estenderse sobre la tierra Aquí tenemos al espécimen en cuestión Study time Me iba a lavar las manos Me he puesto un montón de jabón Y no había agua No había agua para el espécimen en el baño Entonces voy a tener... O sea, me he quitado el jabón Pero voy a mojarme un poco las manos para quitarme de encima Increíble historia Esto quedará para los restos Aquí están sus manos húmedas Llenas de jabón Maravilloso Estamos yendo ya para clase Yo con el gorro Porque hace un frío que te cagas Y... Espate, ya verás, ya verás Empeñado Vamos Ahora nos toca fonética inglesa Una asignatura que estamos repitiendo Y que no hay que faltar Porque hay que ir a clase ¿Qué? Ir a clase, niño Tenemos una horita y media Después Sandra se irá para casa Y yo me iré a comer a la cafetería de la uni Porque luego me tengo que ir a trabajar Y eso Y me han enviado un mensaje De que ya ha llegado mi carnet provisional de coche Así que estoy muy, muy contenta Pero bueno, vamos a dirigirnos a clase Y vamos a ser responsables ¿Verdad, Sandra? ¿Sí o qué? ¡Sí, joder! ¡Dilo! No sabéis cómo se agradece el calor de la universidad Hacía un frío en la calle Que esto no es normal, ¿verdad, Sandra? Sí Aunque sea calor humano de este De... Que asco, sudor y cosas de humano ¿Qué cosas de humano? Porque animales... Bueno, sí hay animales en la universidad Sí Sí Pero... Todos nosotros somos animales Y vamos a ver El calor se da de la universidad Hombre, ya Es que... No viene directamente como de aquí No notas un calor súper fuerte de aquí Es súper raro, de verdad Sí ¿Por qué? Luego voy a tener que estar Poniendo emoticonos en las caras de la gente Porque... Es que me hay que enfocar De aquí Sí, puede ser Bueno Ahora estoy pasando Sufriendo el calor Voy a quitarme esto Y nada Vamos a entrar a la clase Y hablamos en breves instantes Un beso, mi amor ¿Quieres despedirte? No sé qué decir Y ya está, diga Ya hemos acabado de comer Estamos aquí con los sosodichos De siempre jugando al uno Aunque yo en breves instantes Me voy a ir a trabajar ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien Muy bien ¿Queréis decir hola en voz en off? Hola En voz en off Que no saco Acabo de llegar a casa Oscuridad Bien Acabo de llegar a casa Mamá, estoy grabando, ¿vale? Vale Y me he comprado Otro calendario de adviento Es de la misma marca Pero tiene otro fondo Y voy a proceder a comerme Las cuatro primeros chocolatinas Vamos a ver si puedo abrirlo Vamos a proceder A abrir El primero Uno de diciembre Que es A ver si puedo Esto es muy patético, ¿vale? Ahora Es Ah, son iguales Bueno, es una guirnalda Me voy a comer Dos Hola, Yami Luego esta Una luna ¿Qué pasa? El año que viene Te haré uno para ti, ¿vale? Luego Tres 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 A ver Tres Tu cuadrado Qué poco original Esto es ¿Hola? ¿Qué es esto? Ah, es un tren Es un tren Y el cuatro Estaba por aquí Pues Abrimos el de hoy Y A ver Gloria Y esto, ¿eh? Una casita Qué cute Bueno Y esto Le hemos abierto todo Y tengo aquí una gata Hola, Yami ¿Qué pasa? He dado chuche Y ahora están modos De ver más Mira, ¿qué es esto? ¿Tienes aquí? Claro, no sé el qué Pero tienes algo Y nada Y voy a proceder a ponerme cómoda Yami No En fin, voy a ponerme cómoda Y a probarme las cosas para mañana Porque son las ocho y media de la tarde Maravilloso, ¿verdad? Hola a todos Voy a quitarme Estos Estos labios Porque De verdad Mejor Son las 11 menos 20 de la noche Estamos a Lunes 4 de diciembre La cama está hecho un desastre He estado editando un poco del Blog más 2 Espero para mañana por la noche Tenerlo hecho Y ya dejarlo subido Ya sabéis que esto de los Blog más va como va También intentaré tener subido el miércoles O el jueves el Blog más 3 Para lo mejor cada dos días Os puedo traer un Blog más Y la verdad es que No he bloqueado nada esta tarde Porque No me apetecía Estaba bastante cansada Ahora mismo estoy agotadísima Y voy a proceder A Ver si no tengo nada para mañana Para clase Y creo que no O si no Ponerme a escribir un rato en mi libro Que me hace falta Y me gustaría Así que espero que os haya gustado Esta parte del Blog más Porque Si creo que voy a juntar dos días En plan El primer Blog más Fue del día 1 Y el segundo será del 2 y el 3 Pues este será del 4 y el 5 Por ejemplo O del 6 Depende de la cantidad que tenga Así que espero que La siguiente parte del vídeo Con otro Blog más os guste Y espero que la disfrutéis muchísimo Y nos vemos dentro de unos segundos Y yo brevemente me iré a dormir Porque estoy agotada Un beso No sé por qué he empezado el vídeo en inglés No sé por qué he empezado el vídeo en inglés Bienvenidos al Blog más número 5 Son las 11 y media de la mañana Que se ve que Los próximos días es el Puente del Pilar ¿El Puente del Pilar? ¿Sí o qué? No sé cómo se llama Es 6 y 8 de diciembre Y aquí en España es fiesta Y yo pensaba que el jueves tenía que ir a clase Y una amiga me ha dicho que no Que es fiesta Así que No vuelvo a la universidad hasta Hasta el lunes Y estoy aquí con mis gatas Que Yami está aquí flipando Yami ¿Quieres salir? ¿Eh? Mis gatas han salido más en mis blogs que yo Y bueno voy a proceder a desayunar algo Me ducharé Y creo que voy a ir avanzando cosas de No solo de la uni Sino también del trabajo Y demás aprovecharé que tengo un tiempecillo Y miraré también Porque mañana voy a casa de una amiga A grabar Uno de los vídeos navideños Que os tengo preparados Y tengo que ver Que tengo que ir a comprar X materiales y demás ¿No? Pero bueno I'm so happy ¿Verdad que sí? Ven Yami Le digo que suba no sube Al cabo de un rato Estará ahí quieta y subirá Ya verás Yami Vuelvecita mía Tiene un ojo Que lo tiene malo Desde que la adoptamos Y cada X rato Le sale una legañita Le llora muchísimo Y se lo tenemos que limpiar ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Qué mimitos! ¡Pero qué mimitos! ¿A que te gusta mucho A ti que te den mimitos? Y bueno La verdad es que He dormido bastante bien ¡Volver! ¡Volver! ¿Qué pasa? ¿Eh? Yami ¡Volver! ¡Hola! ¡Qué raro que tú te pongas Aquí encima mío! Es súper raro Que se ponga aquí encima De verdad Nunca se pone ¿Qué? ¿Ya te bajas? ¿Qué pasa? ¿Veis? Ahí está la legañita Que la tenemos que limpiar Pobrecita mía Y nada ¿Qué? Tú tienes aquí afán De protagonismo Me cuentan Y bueno Pues espero que hayáis tenido Un buen inicio de mes Que hayáis tenido Un buen inicio de día Yo voy a desayunar Que me voy a hacer Unas buenas Tostadas Porque yo Lo valgo ¡Qué yummy! I love ¿Yuki? ¿Hola? Soy Tengo muchas ganas De grabar el vídeo de mañana Aunque No sé cómo va a salir Ya de paso aprovechamos Y comemos La chocolatina Del calendario No sé cómo va a salir El vídeo de mañana Espero que bien Porque llevará Unas cuatro horas Grabarlo Literal O sea Depende de lo que nos lleve Realizar lo que queremos hacer Pues Nos llevará Tres horas Por lo menos nos lleva O dos Oh my god Mi barriga acaba de Manifestarse Bueno Vamos a abrir el Día Cinco ¿Qué es? ¡Ah! No sé si se verá Pero Es una Ardilla No entiendo por qué No se enfoca de frente Es una ardilla ¡Nyum, nyum, nyum! Me la dejo aquí para después Bueno pues Ya estaría ¡Yay! Lo dejamos aquí Y vamos a Desayunar Me acabo de duchar Como podéis comprobar Llevo esta toalla En el pelo Para que se seque un poquito Ahora voy a secar el pelo Porque obviamente No hay que dejárselo mojado Y menos en invierno Y voy a proceder a Hacer una lista De cosas que tengo que comprar Esta tarde después del trabajo Y ya prepararé Un poco Las cosas para mañana Porque mañana me voy a casa De De mi amiga Laya Con Sandra La chica del blog Para grabar el vídeo Navidad Y voy a proceder a secarme el pelo Porque no me voy a dejar esto así Si queréis un pequeño teaser De lo que vamos a hacer Va relacionado con la navidad Obviamente Y pues con comida Pero la cosa es que No sé si lo sabéis A mi cocinar se me da Un poco Como la caca ¿Vale? Entonces Tengo la suerte De que mi amiga Laya Se sacó Un curso O un ciclo En pastelería Entonces tengo esa ventaja De que Ir a su casa Y con su ayuda Pues podemos hacer Que las recetas Las recetas que vayamos a cocinar Pues Sean mucho más Más sencillas ¿No? Quitarme esto Y voy a secarme el pelo ¡Chas! Ahora mismo estoy preparando Tres vídeos para navidades Con Niloa Para que luego digáis que no Pienso en vosotros Y estoy súper excited Porque son vídeos Que no he hecho Pero creo que quedarán súper chulos Y que os gustarán Y que pueden servir Para esta época Para sacaros de un apuro O sea Es súper guay Y estoy súper Tengo muchas ganas De grabarlo y todo Y espero que os gusten mucho Y voy a seguir apuntándome Los ingredientes Que he estado aquí Apuntándome todo lo que necesito Solo para uno de los vídeos Luego tengo que apuntarme otros Bueno Me voy a dirigir al trabajo ya Porque va siendo hora Y bueno, como llevo un par de capas Voy a ponerme una chaqueta fina Y espero no morirme de frío Y os venís conmigo, vamos Me vais a disculpar si no he grabado nada en todo el día Estoy con las luces de Navidad puestas Por eso tenemos esta luz tan rojiza Si no lo he grabado nada en todo el día La tarde en el trabajo ha sido un ajetreo total He tenido reunión con una madre Porque soy profesora en una academia y demás Y he llegado a casa Luz por favor, he llegado a casa Y he estado con mi familia Así que no he grabado Mañana Mañana vuelvo a salir con el coche Así que mañana será un vlog Un poco más diferente Así que será más cool Y más guay y demás Así que os vendréis conmigo Y de verdad siento mucho no haber grabado nada Pero De verdad no estaba Con muchas ganas Estaba cansada y demás Estaba ahora ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo cosas del trabajo He visto antes el nuevo capítulo Outlander Que capitulazo El capítulo 12 De Bacra O algo así De Bacra Es Capítulo O sea, yo así Todo el capítulo Y nada Voy a proceder a meterme en la cama Voy a escribir un ratito en mi libro Porque me hace falta Porque es de noche Y yo escribo de noche De madrugada Así que escribiré un ratito Un par de escenas que tengo pensadas Desde hace tiempo Y que quiero escribirlas ya Para tenerlas ya Y pulirlas Y ponerlas en la versión definitiva Y eso es todo La verdad No sé Ha sido un día Normalito Un poco getreado Por el trabajo Al final Lo que os dice Que iba a hacer mañana En casa de una amiga No se puede hacer Así que Lo haré en casa O sea Tengo parte de los ingredientes Porque si es comida Y tengo que hacerlo en casa Así que esta semana será Trabajos de la uni Grabar vídeos para el canal Y hacer cosas para el trabajo Cosa que vais a verme súper ajetreada Y Va a ser una semana súper loca Tengo unas ganas de que llegue El 21 de diciembre Que ya empezará a ir la cosa más calmada Pero Me está saliendo una llaga aquí Estoy viendo las estrellas Os lo juro Y bueno Voy a proceder a recoger esto Y me meto en la cama Y os venís conmigo por supuesto Bueno si ya estáis en la cama Las escenas que voy a escribir Ahora mismo del libro Son Se ha caído un muñequito Son Tres escenas O cuatro No sé si las escribiré todas ¿Vale? Pero la primera con la que voy a empezar ¿Vale? Es una Se ha iluminado el ordenador Es una bastante Guay Y una que quiero escribir Desde hace mucho tiempo Que tengo en la mente Luego Una es del segundo libro Que es una escena Que quería escribir ya Y La otra Las otras pues son escenas Del primer libro Solo hay una escena Del segundo libro Pero voy añadiendo cosas Porque así No me olvido O la idea no se me va de la cabeza Si la tengo muy clara ¿No? Entonces todo súper guay Me veis aquí Con una luz un poco mala Pero bueno es lo que Y bueno Creo que voy a dejar El blog más El blog más Número Tres Sí El blog más Número tres Aquí por hoy Así que espero que os haya gustado mucho Y que nos vemos en el blog más Número cuatro Con los días Seis Y siete ¿Vale? Un besito Y nos vemos en el próximo Sayonara Chao